de la casa de San Miguel. Adelante, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Maritere. Para confirmar esta lamentable noticia del deceso de Carlos Flores Murillo, conocido en el fútbol peruano como Cuquín Flores. Bien, nos dicho, tenía 44 años. Él habría fallecido aquí cerca de las 6 de la mañana, según información de la fiscal que ha llegado hasta ese domicilio, donde vivía con su tía, de un paro cardíaco. Lo que sabemos es que ya el cuerpo ha sido retirado hace cerca de 20 minutos hacia la morgue de Lima. Hay que recordar que estamos en San Miguel, en la calle Fortunato Reyes, en la cuadra 4. Hace un momento ya, aparte, la familia se ha retirado hacia la morgue. Hemos hablado con algunos amigos cercanos del futbolista y nos han comentado que él estaba trabajando en la región del Callao, en esta nueva gestión. Había conseguido poder trabajar en el área de deporte. La familia estaba muy entusiasmada por eso y que estaba bien, incluso de Estado de Salud, que había estado con un problema en la pierna hace unos meses. Habíamos estado primero en la casa de insurgentes, la casa de su expareja, y habíamos podido hablar con algunos vecinos. Pero el motivo de su deceso habría sido un paro cardíaco, según nos ha informado la fiscal. Todo el caso lo está investigando la Comisaría de Maranga. María, mientras tú nos comienzas esto, estamos viendo a pantalla partida las imágenes de cómo sacaban el cadáver de Cuquín Flores. Él fue hallado, encontrado en horas de la madrugada y lo que se sabe, como tú bien lo has dicho, es que se trataría de un paro cardíaco. Recordemos que él fue uno de los jugadores más queridos. Empezó su carrera en los 90s y se retiró definitivamente del fútbol en el 2012. Por supuesto, siendo chalaco, empezó en el canto lado. Ahí se formó y vestía la camiseta del Sport Boys. Sin embargo, también pasó por otros clubes, como Universitario, Alianza, Alinjelal en Arabia Saudita, Belgrano. También tuvo una participación internacional. Se decía de él que tenía mucho futuro. De pronto tenía un carácter, la vida, los amigos, en fin, un poco desordenada. Sin embargo, para muchos comentaristas, analistas, siempre pensaron que él era una gran promesa de nuestro fútbol peruano. Ahí tenemos las imágenes. Por favor, veámosla. Un chico joven, 44 años, un chico que estaba rehaciendo su vida, había acabado de conseguir un trabajo, estaba contento. Es decir, no se saben las causas. Parece que había estado en una fiesta la noche anterior, celebrando un cumpleaños de un amigo, de un familiar. Y a veces, no sé, pues el exceso, los tragos, las combinaciones de la comida, no sé. Y eso, que las causas exactas no se saben, que también ha determinado o ha hecho que se le encuentre en horas de la madrugada muerto, lamentablemente. La fiscal también ha... Lo único que ha informado la fiscal en ese momento es que es debido a un paro cardíaco, ¿no? Que había ingerido, si estaba mal de corazón, cómo estaba su salud. No se sabe por el momento. Sin embargo, Mariel, cuéntanos, ¿qué familiares han llegado? Porque esto ha sido ahorita, en la madrugada. Es decir, recién me imagino que la familia se está enterando, está llegando. Y ya el Sport Boys ya ha hecho un comunicado vía Twitter, ¿no? Dando sus condolencias. También lo ha hecho universitario, como lo dije hace un instante, por donde también pasó, también vistió la camiseta de universitario en dos oportunidades. Y pues, claro, toda la familia futbolística está empezando ya a poner sus condolencias en las redes sociales. Mariel, cuéntanos, ¿quién llegó? ¿A dónde estás tú? La información que tú estabas diciendo, según algunos vecinos, él habría salido a una reunión, la reunión de un buen amigo que vive en La Perla, muy cerca de aquí, en el Callao. Había estado ahí hasta las 5 de la mañana, es lo que informan algunos vecinos. No podríamos confirmar esa información. Habría estado en esta reunión y habría llegado aquí a la casa. Esta es la casa de su tía. Él ha estado viviendo aquí en la casa de su tía y es un familiar quien se habría percatado de lo que habría pasado. Como bien lo has dicho, ya algunos clubes también han lamentado la pérdida del mediocampista. Pues, él empezó en el Cantablao a los 17 años, empezó en el Sport Boys. Es una gran carrera deportiva. Es una de las figuras y los deportistas más queridos del Callao. Ha jugado en clubes internacionales, ha jugado en clubes reconocidos aquí en nuestro país, como, por ejemplo, Universitario de Deportes. Y ya los familiares han salido hacia la morgue de Lima, porque, como bien lo han visto en las imágenes, ha sido una camioneta de Serenazgo de San Miguel. Me parece haber visto a Angobaldo. Mariel, si me puedes informar, el empresario, el señor Angobaldo. No sé si lo has logrado ver por ahí. Me pareció verlo en las imágenes. Bastante, por supuesto. Angobaldo estaba bastante conmovido. Él ha sido la única persona que ha accedido a hablar con nosotros. Él es el que nos ha confirmado la información de que había conseguido este trabajo en la región. Callao, que había conversado con Cuquín Flores hace cerca de tres semanas, que estaba bien de salud, que es la única información que tenía de él. Y nos confirmó esto, que estaba entusiasta, que habían hablado, que estaba ya trabajando en la región, en el área de deportes. Y, bueno, él estaba bastante afectado. Él se ha encargado de llevar a los familiares en su camioneta a la morgue de Lima, que es donde ha entrado el cadáver. Vamos a, que quiero comentarte acá, Club Sport Boys, el pueblo rosado despierta con una de las noticias más tristes. Descanse en paz, Carlitos, aquí siempre te recordaremos. También hay que mencionar, Mariel, no sé si recuerdas, cuando en una oportunidad él se cae, ¿no es cierto? Él se cae del tercer piso y se estaba recuperando de esta caída, ¿no? No solamente del tema de las drogas, porque hay que decirlo con todas sus letras, porque es también un ejemplo, fue un chico que tenía todo un potencial y todos estos chicos que se drogan, que toman como si fuera una gracia, bueno, finalmente a veces eso recae y malogra los futuros, en este caso de un gran, un chico que tenía, ya te lo digo, le decían la zurda, una zurda buenísima, en términos futbolísticos. Y, bueno, importante que ya se irá sabiendo en los próximos días si él ya estaba recuperado, no solamente en el aspecto físico por esta caída que tuvo, sino también en el tema de las drogas, porque él ya estuvo internado, él ya estuvo internado, ya estuvo en un proceso de recuperación. Alguna vez aquí en nuestro canal estuvo con Beto Ortiz y contó su verdad, contó su vida, contó pasajes tristes de la vida de él, contó, confesó cómo él consumía drogas también. Entonces es todo un perfil de este personaje que sin duda va a dejar muchas reflexiones. Algo más, Mariel, que nos tengas desde ahí, desde donde tú te encuentras. Así es. Lo que hablabas hace un momento, Marieter, esta caída del 2013 en esta casa del Cayo, desde el cuarto piso también donde cayó, y cayó con unas lesiones en la costilla y en la pierna. Lo que nos decía un vecino de la calle Insurgentes, que es la casa de su ex esposa, donde vive la hija, de Kukin Flores, es que hasta hace unos meses el ex deportista estaba con unos clavos en la pierna, pero igual así avanzaba con un bastón, manejaba, pero Angobaldo, su amigo, muy cercano de él, nos ha confirmado que ya hace un mes ya se encontraba bien desde lo que está. Ya estaba recuperado y por eso es que había empezado a trabajar en la región. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariel. Mariel, por favor, síguenos informando, sé que en cuestión de minutos o de repente en la próxima hora vamos a tener más noticias de la muerte de Kukin Flores. Muchas gracias y nos vamos ahora.